Muy bien, vamos entonces por Miguel Vargas. Miguel Vargas, ya lo he visto y revisado bien, tiene buena idea porque sí sabe usar las camisas de rayas, rayas verticales que siempre convienen porque lo hacen lo más delgado y más alto. Lo único que sí le sugerí y le volvería a sugerir en este momento es que primero, el pisa corbatas se coloca entre el segundo y el tercer botón de la camisa, no debajo del tercero y cerca del cuarto. Y una corbata lisa, en rojo, cualquier color, pero lisa, es como una corbata de uniforme y la verdad es que la corbata, como lo dije hace rato, siempre juega un papel protagónico, por lo tanto, la corbata debe ser mucho más vistosa que una corbata que sea monocolor y sin textura y sin estampados y sin patrones. Yo creo que una camisa rayada también permite una corbata reglamentaria, esta que lleva en rayas diagonales anchas, porque le iría perfecto y además en tonos, porque jugaría con varios tonos a la vez y eso le permitiría lucir mucho mejor y dejar que la corbata jugara el papel protagónico que debe de jugar. Es lo único que le recomendaría a nuestro amigo Miguel Vargas. Perfecto. Mira, te manda, pregunta Francisco Agustín Maza, ¿por qué se ve mal que los jóvenes se vistan bien? Me refiero a jóvenes de 12 a 15 años. ¿Francisco Agustín? Sí, Francisco Agustín. Francisco Agustín, no te preocupes, si ese es tu estilo, si te gusta y así aprendiste a vestirte, pues que los demás se cañen la boca, porque ellos todavía no aprenden a vestirse y tú ya aprendiste y eso para ti es una ventaja. Y si los chicos, si tus compañeros no lo aprecian, te aseguro, te aseguro que las chicas sí lo aprecian y creo que debe interesarte más la opinión de ellas que de ellos. No, no te preocupes, tú vístete bien, busca tu estilo y lúcelo como debe de ser. Va, perfecto. Casa Medicina dice, hola don Ricardo, le mando un cordial saludo. Le puedo pedir un saludo, por favor, a una chica que se llama Adriana Belén y la quiero mucho, de parte de Gustavín. Casa Medicina siempre participa. Adriana Belén, te manda un saludo muy cordial y muy afectuoso, Gustavín, por este medio que soy yo y que me honro en enviártelo. Recibe, por favor, el saludo de Gustavín. Bueno, perfecto. Seguimos con el siguiente, pero antes los vamos a invitar a que se metan y se suscriban también al canal Liché, que está aquí, lo estamos promocionando aquí en un banner. A ver, lo pueden ver ahí. Busquen Liché Filosofía en YouTube y suscríbanse, por favor, que así apoyan al equipo de Estilocracia para que sigamos haciendo más videos para ustedes. ¿Verdad, Ricardo? Además, en Liché siempre hay temas muy interesantes que no los tocan más que algunos canales, como pudiera ser, no sé, a lo mejor algún canal como Platón, una de esas cosas, porque es muy, muy interesante. Son conceptos, son cosas que no todo mundo sabe y que pueden integrar un tema de conversación muy original, muy auténtico y que además pues muestra un interés, una curiosidad por parte de ustedes que les permite lucir una personalidad mucho más, no digo adornada, mucho más completa. Claro. Mucho más entera. Claro, claro, pues nunca sobran los conceptos, ¿no? Hay que enriquecerse con conceptos también. Bueno, te manda saludos también G. Salev o C. Kalev. Saludos también de regreso. Perfecto, perfecto. Vamos con el siguiente participante, que es Cortés Islas. Exactamente. Pero no tengo el nombre, así es que es el joven Cortés. El joven Cortés me presenta una foto que no le encuentro ningún defecto. La verdad está muy bien. Solamente no alcanzo a ver si el chaleco es cruzado, pero si es recto, tampoco alcanzo a ver. Pero por si acaso le recuerdo a don, al señor Cortés Islas, que el botón de hasta abajo en los chalecos tipo cardigan como este, el botón de hasta abajo no se abrocha. Por lo demás, incluso la manera de remangar la camisa es la manera correcta. No me queda más que realmente felicitarlo porque está muy bien hecho su atuendo. Muy bien, perfecto. Vamos con el quinto, que es este... Es MD, debe ser Eduardo, pero vamos a decir EDMD. EDMD tiene 10 de calificación, la verdad. Es perfecto lo que trae, pero perfecto. Es cierto que vaya a tener que ir a una gala o a un evento muy formal, pero lo que trae es verdaderamente de estilo, le queda perfecto, se ajusta muy bien a su silueta, no esconde nada, no presume nada. Los tenis blancos le van bien, aunque también un tenis de piel en color oscuro o en color miel le irían perfectos. Incluso con el suéter negro y unos tenis de piel negra también le harían un buen juego, pero no tengo nada que censurarle ni nada que mejorarle. La verdad es que está muy bien su atuendo. A este hombre lo felicito porque está perfecto. Además, la ropa le ajusta muy bien. Y fíjense ustedes, todos fíjense muy bien cómo la ropa debe quedar ajustada a la silueta. Si la ropa queda ajustada a la silueta, uno se ve más alto y se ve más delgado, y de eso se trata, de verse más alto y más delgado, por lo menos para los ojos de las chicas. Y él lo logra perfectamente. Obviamente debe estar relegado, no creo que sea un hombre que tenga ni siquiera dos gramos de sobrepeso, pero por lo pronto su ropa queda perfectamente ajustada a la silueta y eso es algo que todos debemos buscar. Perfecto. Mira, Martín Jesús dice, saludos don Ricardo, también te pregunta, estando bajito, ¿cómo usar traje y qué tipo? Es bajito. ¿Cómo se llama? Se llama Martín Jesús. Martín Jesús, bajito quiere decir que mides cuánto, ¿uno sesenta o menos? Mira, cuando uno es chaparro como yo, los sacos y los trajes deben ser un poco más cortos y procurar que no sean muy contrastantes, si es un saco o un blazer, que no sea muy contrastante con el color del pantalón, porque eso nos acorta más. Entonces, si es tu caso de ser bajito, te sugiero que los pantalones siempre los compres, siempre que los compres, te los ajusten muy bien en la pernera de la rodilla hacia el tobillo, que le queden muy ajustados. No como si fueran skinny, pero sí que te ajusten muy bien para que te haga más larga la silueta. Y las camisas, procura que sean con listas o rayas verticales para que también te ayuden a verte más alto. Pero no te preocupes muchísimo de la estatura, sí preocúpate de tu imagen, porque tu imagen va a mejorar mucho si tus pantalones te quedan perfectamente ajustados a tu silueta, y sobre todo ajustados de la rodilla hacia el tobillo, para que eso ayude visualmente a que te veas más alto. Projura también que te hagan un buen corte de pelo, un buen barbero, que puede ser un buen corte de pelo, que te ayude en todo a que te veas más alto. Parece mentira, pero el corte de pelo funciona para eso. Un corte de pelo te puede hacer ver más chaparro o más alto. Te puede hacer ver más joven o menos joven. Es muy importante que cheques bien tu corte de pelo y te cheques muy bien el corte de tus pantalones para que no tengas problema. Ok, mira, también Nightrain te pregunta, Nightrain es, don Ricardo, hable sobre los códigos de tomar alcohol. Por ahí quizá le puedas platicar del curso de vinos, Ricardo. Pues mira, tenemos un curso de vinos, porque, es decir, el alcohol, los licores, los destilados, siempre hay que tomarlos con la debida moderación, porque si no eres moderado en ese consumo, el embriagarse no es una buena idea nunca, jamás será una buena idea. O sea, si tienes una buena resistencia al alcohol y puedes tomarte tres whisky o cuatro tequilas y no tartamudeas, ni empiezas a ver demonios, eso es perfecto. Pero si no, si no es el caso, sé muy moderado, porque lo importante es no perder el estilo, no perder la galanura, no perder la educación. Y recuerda que el alcohol te hace perder el criterio, y una sola copa que te tomes, ya tu criterio empieza a suavizarse, a hacerse más blandito, y a la tercera copa ya tu criterio ya no sirve. En general, a lo mejor el tuyo sí, pero te sugiero que mejor te decantes por el vino, porque el vino no es una bebida para embriagarse. Yo te lo digo en el curso, te digo cuál es la diferencia entre un vino tinto y otro vino tinto, de un vino tinto a un vino blanco, cómo se combinan mejor cuando un vino tinto es mejor que un vino blanco, y viceversa. Porque uno debe tomar el vino que mejor le guste. Si te gusta más el vino blanco o el rosado, adelante. Pero hay ciertas comidas, por ejemplo, las que son muy especiales o muy gracientas, que van mucho mejor con un vino tinto, porque los vinos blancos son más suaves y más dulces, entonces te permiten mucho el sabor de la comida, y no te van bien, además no te van a ayudar a digerir bien lo que estás comiendo. Y eso es lo que explicamos muy bien en el curso de vinos, además de cómo descorcharon la botella, en qué clase de copas se sirve cada tipo de vino, cómo se toman las copas, cómo se hace un bindis, cuáles son los vinos de Jerez que son prácticamente desconocidos, y son verdaderamente maravillosos. Esos vinos de Jerez, y son obra de los dioses, y vale la pena conocerlo. Muy bien. Bueno, ahorita vamos a tomarnos un minuto de descanso y seguimos. Me gustaría que me dijeran los que nos están viendo, si están escuchando bien a Ricardo, porque en las transmisiones pasadas tuvimos unos problemas de audio que según esto ya, según nosotros ya lo resolvimos. Entonces díganme si sí están escuchando a Ricardo con tanta claridad como pueden estar escuchando a mí, o con el mismo volumen. Y ahorita regresamos en un minuto, no se vayan. Amigos estilócratas, ¿ustedes piensan mucho sobre el futuro, sobre el pasado? ¿Qué tanto se atormentan pensando en que si no hubieran actuado de tal forma, tal vez no hubiera ocurrido tal otra cosa? Por favor, enténense más al respecto con nuestro nuevo video de Infocracia. No se olviden que apoyando este tipo de proyectos, ayudan también a que el equipo de Estilocracia les pueda seguir ofreciendo muchos videos diarios. Nos vemos por allá.